Lo mejor del fútbol sigue en RPC. El domingo 6 de octubre, con la MLS y el juego en 3. El LA Galaxy, donde milita el panameño Jaime Penedo y el Chivas USA. Otro partido más en donde participa uno de nuestros legionarios. LA Galaxy vs. Chivas USA, el clásico de Los Ángeles. Desde el Stop Hub Center en Carson, California. El domingo 6 de octubre, 4 de la tarde, aquí en RPC. El domingo 6 de octubre, 5 de octubre, 5 de octubre.